FUNCAC está presente, los trabajadores del estado portuguesa, Sintramac del estado portuguesa Carigua, trabajadores gráficos y papeleros presentes, Sustimaca del estado Aragua está también presente, hoy demostrándole al país entero, hoy demostrándole a Latinoamérica, hoy demostrándole al mundo en general que los trabajadores venezolanos estamos presentes en esta movilización histórica, apoyando las políticas sociales del comandante presidente de la revolución, de los trabajadores y la defensa de los derechos humanos. Ok, Sindicato Bolivariano de la Alcaldía de Vargas está también presente en esta movilización, en esta marcha, en esta contundente demostración de la fuerza, de la unidad. Esta es la verdadera unidad de los trabajadores venezolanos, esta es la verdadera demostración de liderazgo que tiene nuestro país, la verdadera demostración de que los trabajadores unidos respaldamos y vamos a darle fuerza a las políticas sociales emprendidas por el gobierno revolucionario. Los trabajadores del deporte también están presentes, Sinafón del estado Anzuategui, presente, Federación Mundial de los Derechos Humanos de Venezuela. Los trabajadores del sindicato de la salud, Sinafón de la salud, está presente también, sindicato de la unidad.